La Quiero La Quiero La Quiero Informal y Lumpenesca La Quiero Distinguida y tan coqueta La Quiero Con mis sueños de volver Y aunque mientan en la zona no se parece a ninguna Yo la llevo como evita en la piel No la quiere orila yo la banco a Cristina Tan grande como Peroni Gardel Así como es Rebelde y Angelical Así como es Cristina Y nadie más La Quiero porque ella es así Llegó a puta y montonera La envidia en los escadequicios Su zapato y su cartera No importa lo que vaya a ser Porque siempre van a hablar Así como es Rebelde y Angelical Así como es Cristina Y nadie más La Quiero así Informal y Lumpenesca La Quiero así Distinguida y tan coqueta La Quiero así Con mis sueños de volver Y aunque mientan en la zona no se parece a ninguna Yo la llevo como evita en la piel No la quiere orila Yo la banco a Cristina Tan grande como Peroni Herche Así como es Rebelde y Angelical Así como es Cristina y nadie más Así como es Rebelde y Angelical Así como es Cristina y nadie más Cristina y nadie más Cristina y nadie más Cristina y nadie más Y viva Perón Y viva Perón ¡Gracias!